¿Cree que habrá alguna diferencia con este corazón nuevo? De haber detenido la operación, ¿tenía el paciente alguna posibilidad de sobrevivir? Había una solución que hubiera podido salvarla. No tenemos derecho a experimentar. ¿No ves que no va a renunciar? ¿No lo ves? Seguiré adelante con la operación. No podrás detenerme. Sabes tan bien como yo que ese corazón es una reliquia. Así son las cosas. Los viejos tienen miedo, los jóvenes no saben hacerlo. No se puede hacer nada cuando alguien se rinde. ¿Qué margen de éxito tenemos? Un 10%. Menos. Fuera. Me han ofrecido mi propia clínica. Me divorciaré de ti si te vas. ¿Problema menor? Esas camas están bien para un burdel, no para una clínica de cardiología. Así que tú eres el loco del bisturí. Eres la primera madre en Polonia a la que le hacen esta pregunta. Su corazón puede estar vivo en otra persona. ¡Deprisa! Necesitamos operarle. ¿Y tú quién eres? Solo soy un pedazo. Tenemos todos los consentimientos necesarios. Llamen a sus familias. Nadie va a ir a su casa esta noche. Lárgate de mi clínica. Ahora. Tú la operaste. ¿A qué viene tanto alboroto? No tiene ninguna oportunidad. Si no funciona conmigo, ¿lo seguirá intentando?